Como testimonio del dolor de la nación española ante el criminal atentado, el Gobierno decreta luto oficial desde las cero horas del día 18 de agosto de 2017 hasta las 24 horas del día 20 de agosto, durante las cuales la bandera nacional ondeará media asta en todos los edificios públicos y buques de la Armada.